El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo del sol Los invito a que no se pierdan el amor después del amor Vamos a estar en el mejor teatro de Medellín, el Pablo Tobón Uribe El 2, 3, 4, 5 y 6 de septiembre El dolor es la esencia de la salva Nos encantaría que el mayor número de personas de Medellín vaya Y puedan cantar con nosotros todo ese rock en español Que va a estar buenísimo, os espero El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo del sol Musical espectacular, lleno de sorpresas que les va a encantar